Música 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Fuego! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos , muchacho! ¡Vamos, Tocorrio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mutalo! ¡Dale! ¡Ve ahora, muchachos! ¡Ve ahora! ¿Qué es lo que dice? ¡El capricha! ¡Sinto más de churros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy en negro! ¡Estuda, gordo! ¡Arriba! 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 ¡Perfecto! ¡Subí, subí! ¡Subí! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí, subí! ¡Subí! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí, subí! ¡A ver, a ver! ¡Está del dinero! ¡Ponete de alzal! ¡Cuidado! ¡Hacen! ¡Ernesto! ¡Metete! ¡Está cerca, cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, vengas! ¡Cerca! ¡Bien, vengas! ¡Bien, carajo! ¡Bien, Arne, bien! ¡Vamos que estamos bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Donde! ¡Dale, Roro! ¡Dale, Su chiquito! ¡Dale, Salo! ¡Dale! ¡Dale, Roro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 20, 21. 16, 22, 23, 24, 24, 25, 30, 25, 26, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29, 30, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 52, 25, 23, 25, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 35. ¡Bien, Ernesto! ¡Bien, Ernesto! ¡Bien, Ernesto! ¡Bien, Ernesto! ¡Bien, Ernesto! ¿Qué tal y son los botines? ¡Nos decimos! ¡Nos decimos! ¡Nos decimos! ¡Bien! ¡Visita! ¡Visita! Juan ¡Batáquenlo! ¡Vamos! ¡Sí! Класс, quedaron un solo, dos que estaban en radio del medio. ¡Claro, tío! ¡Da ca! Simplemente se van con un pudo al radio del centro de la cancha de fin de la generación de 28. ¡Amencial del medio! ¡Claro, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡De eso! ¡aaa! ¡Suscríbete! 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 ¡Re multiplied! ¡Vamos, Lukubás! ¡Vamos, Lukubás, vamos! ¡Matías! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¿Ya saltan los... ¡Rap Warren, 뒤로! ¡Metete, retiro, retiro! ¡Sница, tira, tira! Tiro, tira, ora ¡Fuego! 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 ¡A recuperarla! ¡Es nuestro, nuestro, es nuestro! ¡Eso! ¡Salió! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 Ustedes no levantan al partido, ¡Dale! ¡Dale, con la cobre! ¡Vamos, venga, venga! ¡Arriba! ¡Arriba, Néstor! ¡Arriba, Néstor! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven acá, ven acá! ¡Vamos, vamos! ¡Todo listo! ¡Vamos, vamos! ¡Todo listo! ¡Uno, tres, mestil! ¡ـVamos, volv Craig! ¡¿Cómo vas a hacer? ¡W danse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Está el torneo! ¡Dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Vamos los power! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡A abajo, bien abajo, ahora! ¡2! ¡3! ¡Venido! ¡Cuclilla! ¡Venido! ¡Venido! ¡Es un gol! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Vení Mati, vení Mati Vení Mati, vení Mati M Mati, M, Mati Zio 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 ¡Otra vez! ¡Vamos, muchachos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, muchachos! ¡Que lo vives! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Iquierna, izquierda! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Bien! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está listo! ¡Cercá, cerca, ven! ¡Ven acá! ¡Eso es el 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡Muy bien! ¡No importa! ¡Bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Miren dónde salimos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estoy Lucho! ¡Lucho! ¡Muy bien! ¡Lucho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Somi! ¡Antes, en pase! ¡Antes, muy futito el de recién! ¡Casi me interceptan! ¡Vamos, Agu! ¡Dale, Agu! ¡Dale, Agu! ¡Dale, Agu! ¡Dale, Agu! ¡Vamos, Agu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Agu! ¡7! ¡0, 0, 0! ¡Vamos, Agu! ¡Atengo, Tobi! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí no vale! ¡Aquí no vale! ¡Aquí no vale! Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! Vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, dale! ¡Vame, Vame! ¡Vaya a gente ahí! ¡Rápido, Juaco! ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Nacho! ¡Cambio, cambio! ¡Dale, dale! ¡Cuaco adentro! ¡Cuaco! ¡El cambio! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Dale, Lauti! ¡Dale, Lauti! ¡Dale, Lauti! ¡No va, Gordo! ¡Vale! ¡Dale, Lauti! ¡Aquí, a un paro! ¡Bien! ¡Dale, Lauti! ¡Bien! 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 ¡Aquí bien! Llighten, López! ¡Dale! ¡Aquí va, uno! ¡Aquí va, uno, uno! ¡No sale! ¡No sale, no sale Pettí! ¡Vamos, Mati! 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 ¡Vamos, Mati ¡Gracias por ver el video! ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Lucho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro Pauco! ¡Aquilo, Juaco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Lucho! ¡Fautos! ¡Arriba! ¡Lucho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale vos, Néstor! ¡Fautos! ¡Abrite! ¡Fautos! ¡Abrite! ¡Fautos! ¡Abrite! ¡Fautos! ¡Fautos, abrite! ¡Vale! 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 ¡Cuánto tiempo tenés Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Para el tiempo! ¡Facundo! 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 ¡Bien! Gracias. ¡Dale, Paco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale! ¡Dale, Paco! 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 ¡Dale, Paco ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Jale, Nacho! ¡Cuidala! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Pauso! ¡Arriba, Pauso! ¡Arriba, Pauso! ¡Arriba, Pauso! ¡Arriba, Pauso! ¡Vamos! ¡Control de Tucumán entramos nosotros, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro, pero acuérdate que estuvo parado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aciencia! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Ale, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza! ¡Bien! 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 ¡Bien Juan, Juan Corta. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Gracias.